Sí, así hemos siempre, bueno, en el comentario introductorio, pequeña alusión a cómo está hoy por hoy la situación en el PJ. Parece que la sangre no llegó al río y simplemente habrá unidad, tal como viene proponiéndose a nivel nacional con Juan Carlos Gioja. Todos presumen que él será, en efecto, el nuevo presidente del partido. Aquí en la provincia de Santa Fe iría Silvina Frana en un acuerdo entre el perotismo y el kirnerismo. ¿No? Usted dirá, Perotti también es kirnerista. Bueno, pero es peronista hoy por hoy relacionado con el kirnerismo, digamos. Ella propone a Silvina Frana y aquí en la ciudad de Rosario, sí, entiendo el gesto, una lista más kirnerista con Eduardo Toñuelo en la cabeza. Y esos son los candidatos hoy por hoy. Y como secretario general de la juventud peronista de la provincia de Santa Fe iría Ignacio Rico, hijo del exdiputado provincial, en una operación justamente acordada entre él y otros referentes provinciales, lo dejaron afuera Rubeo. Un Rubeo que llora, por decirlo de alguna manera, por no poder participar. Recordemos que la junta electoral manejada por el rocismo con Facundo Oliveira a la cabeza, hijo de Ricardo Oliveira, senador provincial, puso como cláusula tener presencia en 14 departamentos de la provincia de Santa Fe y entre ellos el 30% en los distritos correspondientes como para participar, como para presentar la lista. Esto no lo pudo cumplimentar Rubeo y quedó afuera. Ahora, tampoco es un opositor que digamos, ¿no? El gran opositor Rubeo, Rubeo porque... De hecho su paso por la Cámara. Exactamente. Así lo ha justamente mencionado. Recordemos que aprobó a pie juntillas, como diría un amigo, todo lo propuesto por el socialismo, endeudamiento, reforma tributaria, hizo un manejo más que discrecional de los fondos que tenía asignados. Así que, bueno, todo llega, ¿no? Todo llega, pero lamentablemente así está la situación hoy por hoy del justicialismo. Como digo, y por ahí a algunos no les gusta, camino a ser el PDP, ¿no? Lo que fue aquel partido histórico de Lisandro de la Torre de la provincia de Santa Fe, hoy un sello de goma. Un sello. Con el respeto de los que hoy están, ¿no? Pero un sello de goma, solamente para completar. Me parece que el peronismo, el PJ, ¿no? Como herramienta electoral va camino a eso. Pero bueno, arrancamos ya el programa, momento de elecciones internas, en lo que tiene que ver con el sindicato de camioneros de la provincia de Santa Fe. Ahora, voy a anunciar esto, ¿no? Porque los medios de comunicación, incluso nosotros también. Nosotros incluidos. Nos llegaron gacetillas de que ya había un ganador de la compulsa, en realidad, una elección con un solo participante, ¿no? Bueno, se podría decir si es elección o no, pero el que quedó investido como ganador era Sergio Aladio. Bueno, finalmente, hablando con referentes de la otra lista, nos cercioramos que en realidad no ganó, ¿no? Y más aún, preguntando a gente que conoce sobre el tema, nos dijeron no. Vino un delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación, el día viernes próximo pasado, a anular justamente la elección porque era irregular y tuvo que ser sacados por la Policía Federal, ¿no? porque lo querían... Bueno, queda para otro análisis.